Mi amor Amor solo es una historia que hay que probar cuan más te vas ¿A quién le rezo eres tú? Pues con Dios va Matar al rey postrado está la piedra que acepté Danza de re re y alza de re re te seguiré Danza de re re y alza de re re te seguiré Juntos a él perdónalo antes de morir pues yo No voy a llorar, no crucifícate lo que haces tú No voy a llorar si te vacío sigo siendo glory Mary No somos arte que Miguel Ángel creará No hará escrito de lagro de amar No respetarán la cima al hada de París Y en fama de re de jay Danza de re re y alza de re re te seguiré Tal Cristo dijo y danza de re re y alza de re re te seguiré Juntos a él perdónalo antes de morir pues yo No voy a llorar, no crucifícate lo que haces tú No voy a llorar si te vacío sigo siendo glory No voy a llorar, no corto de darle las sesginalías No voy a llorar, no corto y esp barking Ybutou bien, entonces debes специales Tire con mermis Tire con masAME Tire con mermis Y No voy a llorar, no crucifícate lo que haces, tú, tú, tú. No voy a llorar, no crucifícate lo que haces, tú, 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 tú. No voy a llorar, no crucifícate lo que haces, tú, 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 tú. No voy a llorar, sí, te vas, yo sigo sin dolor y me...